¿Qué tal coleccionistas del mundo? Yo soy Thornton Mons y si te gusta Aliens, ya regreso Todos ya saben mi amor incondicional por la franquicia de Alien Es increíble y aparte que yo amo las películas de ciencia ficción Y tener la oportunidad de poder hacer el unboxing de un vehículo Con estas características, se me ponen los pelos de punta Así que empecemos Sargento Señor El juguete Descanse sargento Señor, sí, señor Es increíble, mira El Powerlogger P5000 de Aliens O Aliens, el regreso Qué paja, ¿qué dicen? ¿Lo abrimos? Como buen cinéfilo raro que soy Debo confesar que estoy obsesionado con los regresos Me he visto todas las películas cuyo título contiene la palabra Regreso El regreso de los muertos vivientes El regreso del Jedi El regreso de los tomates asesinos Superman regresa Batman regresa El regreso de la momia El regreso de Mary Poppins Tener un regreso supone un pequeño éxito Porque claro, las primeras películas de estas franquicias Fueron muy rentables Como Alien, el octavo pasajero Una maravillosa cinta de 1979 que detonaría para mí una de las mejores franquicias del planeta Sus personajes Decorados higuerianos Las armas Los diseños de las naves Los xenomorfos Todo esto sumergido en un futuro distópico industrial de recursos galácticos Siete años más tarde, en 1986, se estrenó en los cines Aliens El regreso Dirigida por James Cameron Director de películas como Avatar El abismo Titanic Terminator 2 Y mentiras verdaderas Bueno, claramente no es este tipo Fue un acierto de aquellos No solo porque siete años más tarde los recursos cinematográficos mejoran mucho Sino también porque contó con un reparto de primera La película narra el regreso de Ellen Ripley Junto a una unidad de infantería de Marines coloniales Estos tipos de aquí Todos mueren, así que por las huevas decir su nombre Arranca con Ripley Despertando 57 años después de la última siesta que se tomó en la película anterior Luego viajan buscando al alien a un planeta lejano para matarlo Todo se va al carajo Casi todos a bordo se mueren Excepto estos dos y esta niña ¿Cuál niña? No importa, no hay tiempo Llegando así al clímax de esta película Con la amenaza latente de que un menor de edad sea despellejado en pantalla Ripley decide matar de una vez por todas a la reina Ali ¿Pero cómo Ripley? ¿Cómo lo harás Ripley? Esa duda es respondida con una de las secuencias más divertidas y emocionantes de toda la película Arranca la secuencia con un montaje que detalla una especie de máquina Color amarilla sucia Revelando de inmediato un exoesqueleto robótico con una Ripley dentro en la actitud más badass del cine de los ochentas Ellos forcejean ¡El alien grita! Ella remete con su cola a guijón pero Ripley resiste Y la lanza contra las cajas Ambas se caen a un hueco digamos con puerta a la calle Se abren y antes de ser succionada por el vacío Ripley se zafa dejando caer al monstruo Y así culmina la vida de alguien que algún día fue madre y reina Es un final triste si te pones a pensar Link arriba si quieres ver nuestro video sobre la Mami Alien Al final de la película recuerdo no poder sacarme de la cabeza esta imagen Ripley a bordo del P-5000 Powered Work Loader Dime si no quisieras tener uno Comúnmente conocido como Power Loader Es un exoesqueleto mecanizado con garras hidráulicas que pueden usarse para sujetar y manipular una variedad de objetos Como aliens por ejemplo Este diseño mecatrónico ingenioso se adelantó a su tiempo y fue usado por el director James Cameron más de una vez Como en Avatar con el AMP ¿Te acuerdas? También este concepto fue prestado en otras franquicias como Matrix durante la batalla de Zion Y Ricky Morty cuando Snaffles quiere dominar a los humanos Alien el regreso es importante porque con esta segunda parte se sientan las bases del universo de Alien A partir de esta película se generarían dos secuelas más Una precuela de la primera parte de Alien y varios crossovers Así como una serie de cómics y videojuegos que se rigen por la historia original o historias alternativas Entonces ya que sabemos un poquito más sobre esta franquicia Llega a nuestro dojo NECA, Aliens, Power Loader, P5000, Deluxe Vehicle, 7 pulgadas Gracias a Monkey Business, distribuidora oficial de NECA en el Perú Un clásico de clásicos desde que NECA adquirió esta franquicia Ya con dos restock desde su lanzamiento en la Toy Fair del 2015 Esta pieza se ha hecho infaltable en cualquier colección del xenomorfo o ciencia ficción que se respete Convirtiéndose en un ícono del juguete en el universo de los coleccionables Esta pieza para grandes viene en un empaque deluxe muy bonita Por donde la mires grita ¡Ábreme! ¡Ábreme! Cuenta con diseños elegantes en pantones oscuros y es acompañado por fotos del producto a todo color En la retira vemos una imagen hermosa de Ripley usando el P5000 con luces prendidas y todo Sacarlo de su empaque es un placer Viene bien sujeto entre dos blisters de plástico Algunos accesorios Y solo hay que separarlos y agárrate para lo que sigue Este vehículo deluxe mide más de 11 pulgadas de altura Casi 28 centímetros Chiquito no es Esta maciza pieza es un placer a la vista desde su diseño estructural hasta el acabado de pintura y texturas múltiples Como toda la cubierta del piloto que es una goma mucho más suave Trae unas lindas correas 100% funcionales con las que puedes asegurar a tu figura de acción Este Power Loader puede ser usado con cualquier figura de 6.5 a 7 pulgadas Las cuales encajan muy bien Yo tengo una Ripley y al ponerla dentro puedo decir que se ve sexy Cabe recalcar el detalle y esmero en su manufactura Como sus más de 20 cables y mangueras en la parte posterior Brazos con pinzas Pistones hidráulicos Brazos y piernas Pintado de trabajo duro y desgastado Y si, ya lo notamos Las luces no prenden Que si lo hiciera sería de otro planeta Hashtag Negá ponle luces fe Aún así es un vehículo accesorio de lujo Este maravilloso exoesqueleto cuenta con más de 30 puntos de articulación Comprendidos no solo por nodos y codos Sino también pistones hidráulicos que se mueven en flujo a la articulación Entre estas, las piernas Cadera Brazos Y tenazas Sin contar con el marco protector del piloto, claro Y como para engreirnos El P5000 viene con algunos accesorios Un par de manos para Ripley Que le permite a tu figura sostener correctamente los controles del exoesqueleto Estas se cambian a presión Y dos antenas ensamblables color amarillo con terminación en punta cilíndrica Las cuales acoplan también a presión Pero como que a esta escena le falta algo ¿Qué tal la reina alien? Aquí está, hermosa Pero esto ya lo abrimos ¿Qué tal si abrimos uno de los Ultimate Aliens Warriors también de NECA? Este cosito fue lanzado junto a su partner de distinto color en octubre del 2018 Y es un perfecto complemento para esta colección Viene en un empaque deluxe hermoso con montajes de diseño Como el xenomorfo en primer plano en la tira del empaque Acompañado del título en su clásica tipografía En la parte de atrás Fotografías muy bien iluminadas en dioramas que nos invitan a intentar recrearlas Cuenta con una puerta abatible que al abrirla revela una imagen de cuerpo completo de nuestro bicho Y una ventana amplia desde donde podemos saludar a nuestro nuevo amigo Que está ansioso por empezar a matar gente Sacarlo de su empaque es rápido y sencillo Sus accesorios son resistentes y no tan pequeños Así que no requiere de mucha precaución Más bien la básica Una vez fuera de su prisión de plástico Empezamos a babear Este flaco mide más de 9 pulgadas de alto Y su escultura es impecable Como siempre NECA no decepciona Y reafirma nuestro amor por todo lo que hacen Esta arma viviente está detallada por donde la mires Su cabeza negra y alargada Doble mandíbula con dientes afilados Todo su exoesqueleto Seis filosos dedos por manos y pies Y una cola en forma de látigo segmentado que está rematada en una punta reforzada en forma de aguijón Todo este extraterrestre parasitoide está pintado en negro con iluminaciones en marrón El cual resulta en un acabado de primera Tiene más de 30 puntos de articulación más la cola moldeable Que incluye boquita gutural retráctil Mandíbulas Brazos Codos Manos y garritas Un poquito de rango en el torso Piernas Rodillas Y talones con nodo de movimiento circular La cola contiene un alambre grueso que te permite doblarla como quieras Y un control perfecto de ella Este hermoso xenomorfo viene con algunos accesorios Que básicamente representan las distintas etapas que pasan estos cabezones horribles Antes de llegar a la adultez Un facehugger O un abraza caras Perfectamente esculpido Desde sus patas cangrejoides Hasta su delgada cola látigo Un chestbuster O un revientapechos Pequeño y bien esculpido Con detalles de sangre a lo largo de todo su cuerpo Es muy perturbador Sobre todo por la forma en que estas tenias con dientes aparecen en escena Es un tantito violento Y un huevo alien recién eclosionado Texturizado muy bonito y acompañado de un pintado con cariño Conforman un muy acorde accesorio para esta figura Todas estas juntas crean una masiva escena violenta que te atrapa de inmediato Si tú eres amante de alguien como yo Entonces a estas alturas del video seguro ya te cambiaste de ropa interior dos veces Pero dime que opinas Déjame un comentario Métele like Y todo lo que voy a decir posteriormente Este artículo es distribuido por Monkey Business Así que si estas en Perú Y quieres un producto original con garantía Puedes adquirirlo en cualquiera de estas tiendas afiliadas Elige la mas cercana a tu casa Y corre a ver si les queda uno Y como siempre recuerda que en la descripción de este video Puedes encontrar toda la información que necesitas Si tienes un negocio de ventas de coleccionables Y quieres contar con estas increíbles figuras Comunícate con el distribuidor autorizado Monkey Business Distribuidora Coleccionistas trabajando para coleccionistas Realmente impresionante Este gigante de acero Este musculoso hidráulico Que de verdad Mira la escena que pueden generar con esto Es impresionante Pero me interesa saber tu opinión ¿Te gusto o no te gusto? Déjame un like Dale click a la campanita Suscríbete al canal Y ya sabes que soy Tortugons Esto es Ninja House Y ahí Nos videos Interrumpimos este video para recordarte Que el merchandising oficial de Ninja House Ya lo puedes encontrar en México Gracias a Never Die Clothing Puedes encontrarlo en tus redes sociales Y comunícate con ellos Para que puedas comprarte Una prenda oficial de Ninja House Todo despejado ¡Me está besando una alienígena!